Y tenemos además que miles de estudiantes mexicanos de universidades autónomas siguen hoy en paro de actividades después de salir a las calles de al menos 30 ciudades del país y exigir justicia para los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, esto en Guerrero. Estudiantes que fueron asesinados por policías, mientras, decíamos, 43 siguen aún desaparecidos. Allí en Ciudad de México está nuestra corresponsal. Nos cuenta los momentos más importantes de esta multitudinaria marcha. La solidaridad con los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre, queda marcada sobre el asfalto. A su alrededor, el clamor se vuelve una sola voz. ¡Viva los que vivimos! ¡Viva los que vivimos! Un respaldo multitudinario reciben otra vez quienes piden justicia y buscan a sus hijos. Estamos demandando al gobierno estatal, federal y las demás dependencias que correspondan a hacer la investigación correspondiente para que presenten con vida a nuestros hijos, que hagan la búsqueda. La noche alcanza los sendos contingentes estudiantiles que caminan por estas calles, acompañados de ciudadanos de diversas edades. Y hay una fuerte represión, un intento de acallar las voces críticas, y pues en ese sentido esta desgracia es, pues, la gota que derrama el vaso, o sea, es muy grave lo que pasó. Las expresiones de descontento recorren el país. Es un crimen de Estado. Nosotros pensamos que ya basta y que de alguna manera esto se tiene que terminar. Estamos de luto todo el país. Han asesinado a los jóvenes normalistas de una manera muy repugnante, asquerosa y vil y artera, el narcoestado, el narcogobierno. En medio de la angustia y el dolor hay un reclamo creciente contra el Estado. Horas antes del inicio de esta marcha, el Procurador de la República señaló como responsable de la tragedia de Iguala al alcalde de ese municipio, a su esposa y al secretario de Seguridad Pública. También dijo que hay 52 detenidos, en su mayoría policías. Se tiene plenamente identificados y acreditados a los policías municipales de Iguala y Cocula que incurrieron en los inícitos de secuestro y delincuencia organizada. La violenta represión dejó 24 heridos, 43 desaparecidos y 6 muertos, de ellos 3 estudiantes normalistas. Aiza García, Telesur, México.